Hola gentecilla, hasta aquí Shishimaster con un nuevo vídeo y bueno te estaréis viendo de fondo un ratito que he grabado jugando al trope que es un juego parecido al cube world que se hizo medio famoso aunque a mi parecer este es mejor pero bueno y bueno hago este vídeo básicamente porque últimamente entre estudios y cosas personales que no me van a comentando no tengo muchas ganas además los últimos vídeos que ando subiendo no es el último que he subido hace poco sino ya los últimos vídeos si veis mis vídeos las posiciones y los likes son muy bajos comparado con lo que han sido algunas veces y la verdad les motiva bastante currarse un vídeo a trabajárselo para no sé para que os guste y luego no sentirme recompensado con ello luego también intenté grabar skyrim pero por alguna razón supongo que es por los lados que he intentado poner por los mods no me se me abre se me cierra sin más se me abre me sale el logo de bethesda y se cierra y a ver si consigo arreglarlo un poco luego también me da un poco mierda y algunos juegos que me encantaría grabarlos pero no puedo por ejemplo el escón el escón tengo el escón enemigo no con él con todos los expansiones incluyendo el enemigo y zinc me gustaría subirlo pero me va mal me va ligeramente mal jugando sin grabar pues grabando ya es complicado también a lo mejor no sé quizás si juego con algún amigo al trove o al valhalla por ejemplo el valhalla me lo descargas un free to play que lo podéis encontrar en steam y es parecido a super smash más o menos tiene la misma mecánica y bueno intentaré jugar un poco intento grabarlo pero me salen unas partidas tan prensas que digo no así el este voz se bloqueó un poquito bueno pues eso no últimamente no tengo muchas ganas de hacer nada ni siquiera generalmente escribo bastante tengo varias novelillas por ahí medio escritas algunas subidas a whatsapp a whatsapp a wapath otras perdidas por la vida últimamente casi no escribo casi no dibujo nada no tengo es que ya no tengo ninguna ganas de grabar vídeos he intentado grabar solo me queda un juego más de henry stigmin y no tengo ganas de grabarlo happy wish tampoco pero ya os digo entre los problemas de unos pequeños asuntos personales entre que después de estudiar no tengo ya ganas y luego que subo un vídeo y no y sobre todo lo de suscriptores a veces me molesta el hecho de subo vídeos cinco o seis vídeos así de con más o menos de continuo y no es que no me suban suscriptores es que me bajan lo dejo de subir vídeos durante un tiempo y cosas un mes después de dejar subir vídeos me suben suscriptores un montón y suscriptores por ahí y no sé no sé si es que la gente le gusta que no suba vídeos o no no entiendo de verdad y es que claro se me junta un poco todo y digo pues no sé al final no acabo no grabando o lo que acabo grabando lo acabo borrando y pues no sé me estoy medio viciado al piano tiles del móvil si pudiera grabar el móvil bien pero que se subiría una partida porque no es música de la copyright no es como losu tampoco es que juego últimamente mucho las cosas últimamente estoy viendo vídeos en contra un youtuber inglés que subió una hora de juegos que me encanta y no estoy viendo sus vídeos es el capo y poco más tampoco juego demasiado me he pasado el esco me estoy intentando ver a pasar aunque me da pereza porque mentira y es no ando motivado últimamente y no sé que cuando dejo de subir vídeos porque ando motivado generalmente no aviso pero no sé me ha dicho esta vez voy a hacer un vídeo explicarles un poco todo y así no sé os enseño el trope también de paso si queréis jugar a alguien conmigo podemos hacer un vídeo que sea tres cuatro suscriptores o no sé también quería grabar con marilusa algún vídeo en el black ops 2 no sé ya veré lo ha comprado sabéis y nos ponemos a campear el uno y el otro y hacer el tonto no sé es divertido pero ya os digo realmente si no es con amigos es raro que juego últimamente a juegos no me llama la atención mucho el main que lo tengo para llevando nada llevo sin tocarlo meses pero meses y bueno un poco más quería contar la verdad no sea no no sé este vídeo si estáis viendo este vídeo así estoy ya se ha subido si estás viendo el viernes 22 de enero ponme un comentario si también cumpleaños al menos no si me cumplo mi compañero es el 22 de enero no sé así una razón para comentar dejado un like de paso vale no realmente tampoco hace falta ni que comenten ni que dejáis like en este vídeo este vídeo me da un poco igual es para informar no para ni para visitas ni las me da igual visitas me gustaría que lo viera los máximos suscriptores posibles pero vamos tampoco es que me importe mucho esto el que quiera que lo vea el que no que no bueno yo sé explicarme cómo mantiene ese momento a los monstruos de un golpe es extraño y pues ya está no tengo mucho más que comentar adiós